La Comisión de Hacienda ya inició el estudio de la ley de incentivos fiscales y otros beneficios para salvadoreños en el exterior que desean retornar a El Salvador. Es el derecho de igualdad de los salvadoreños que viven allá cuando deciden venir acá. El presidente de la Asamblea adelantó que esta ley traerá beneficios puntuales, como la facilidad de traer sus bienes, como los muebles o vehículos que ya tenían en el exterior y que les servirán para instalarse en su nuevo hogar en El Salvador. Todo esto exento de impuestos. Hoy por hoy se están definiendo algunos techos máximos. Entonces que tú puedas traerte toda tu casa, todos tus muebles acá. Por el momento estamos hablando de un techo de entre 70 y 80 mil dólares. Todavía no lo hemos definido, pero incluso creo que lo podemos aumentar un poquito por familia. Te da derecho a traer también vehículos, que obviamente van a haber algunas restricciones porque no va a venir algún vivo a querer hacer negocios sobre eso. Van a haber algunos candados que tenés alrededor de un año en el que no podés vender tu vehículo. También van a haber ciertas limitantes con las características del vehículo que puedas tener. Pero al final es el vehículo que tú tenés, el que has ocupado hoy por hoy, el que estás ocupando hoy por hoy allá en Estados Unidos o a donde estés. También otro de los grandes beneficios que traerá esta nueva ley será algunas reformas para la banca y que estos salvadoreños puedan también traer su patrimonio financiero. Hay muchos salvadoreños que ni siquiera los dejaban abrir o aperturar una cuenta de ahorro. Nosotros no estamos obligando a que la banca te apruebe créditos. Pero además de poder abrir una cuenta bancaria, también se busca que el historial crediticio que los salvadoreños tenían en el exterior pueda ser homologado en el país y que éste sirva como base para que la banca pueda otorgar un crédito bancario o no. Para ellos, para la banca, es importante conocer los historiales crediticios de cada uno de nosotros. Entonces nosotros queremos homologar, o sea, que sea válido el historial crediticio que tú has formado durante 15, 20 años en Estados Unidos, que venga acá y que eso lo cuente la banca nacional y que diga, hombre, esta persona tiene un buen historial. Es una persona que está apta para que nosotros le demos un crédito o no. Porque también si tú has sido irresponsable, has vivido en Estados Unidos y no tenés un buen crédito, pues obviamente ni allá ni aquí te van a dar crédito. El estudio de esta ley inició en la Comisión de Hacienda este lunes 16 y se espera que esté listo en las próximas semanas para su aprobación. Esto es para beneficio de los salvadoreños en el exterior que están pensando en regresar a su país que los vio nacer. Meli Daraniva, TVM El Salvador.